¿Qué tal amigos de las plataformas digitales de ESPN, ESPN Deporte? Les saluda Bernardo Osuna en compañía de Salvador Rodríguez y de Antonio Margarito que regresa al sendo del triunfo. ¿Más sufrido de lo que esperabas, Tony? Mira, la verdad, sinceramente, entonces, hicieron el Maromitas es un gran peleador. Yo siempre se lo he dicho. Me quité el oxidado por haber salido de 10 años. La verdad, no pensé que Maromitas me haya salido de 10 años. Me agarró, ustedes lo vieron, pero gracias a Dios, gracias a la preparación. Gracias a Raúl Robles que siempre está conmigo. Salimos con el brazo en alto. ¿Qué fue lo importante, Tony, en esta oportunidad de combatir 10 rounds? Pruebas a la gente que tienes corazón, que te puedes levantar. ¿Qué fue lo importante para ti esta noche aquí en la Arena Ciudad de México? Sí, mira, Chava, lo importante yo creo que fue primero a mí mismo saber que estoy bien. Digo, la gente bonita que me vino a apoyar. La verdad que, digo, me quité el oxidado, pero realmente yo creo que la gente es el juez. Digo, que ellos vean, digo, soy empleado de la empresa, digo, estoy dispuesto a pelear a cualquiera. Qué bueno, qué bueno que salió un día raro, así me quito más lo oxidado, digo. Y la verdad, digo, Maromitas siempre lo he dicho, es mi amigo y digo, es un gran peleador. ¿A qué aspiras en estos momentos después de regresar de cuatro años de ausencia? Te quitas ese óxido, como dices. Pero a fin de cuentas, el público quiere saber a qué puede apuntar esta versión del Tornado de Tijuana. Mira, yo creo que, como lo he mencionado, yo creo que el primer juez es el público. Digo, tú sabes que la misma gente hace las peleas. Digo, tengo en la empresa, tengo a Bavaron, que él decide con quién peleo. Digo, quiero pelear con lo mejor que haya. Digo, gracias a Dios, gracias a Dios salieron 10 rounds. Salí bien, digo, cuatro años que estuve fuera. Por ahí se escucharon rumores que no va a ser el mismo, tal vez, tal vez. Pero para la siguiente pelea, digo, ya peleé 10 rounds y gracias a Dios salí bien. Ahora, un ambiente increíble, ¿no? La gente se metía de repente contigo, se metía de repente con él. Me parece que ha sido una noche formidable ante más de 10 mil personas en la arena. ¿Para qué está Toni, Margarito? Tú, si tuvieras la oportunidad de definir tu futuro, sabemos que estás con Topram, pero ¿qué te gustaría a ti pedir a las empresas? Mira, me da gusto, me da gusto que estuvo parte de gente con Maromitas, parte de gente conmigo. La verdad, digo, qué bueno que brindamos una buena pelea, ¿no? Digo, siempre lo he dicho, digo, yo puedo decir, quiero pelear con tal, tal, ¿no? Pero digo, tengo la empresa, ellos deciden, yo digo sí o no, pero estoy dispuesto a pelear a cualquiera. A fin de cuentas, este es un deporte donde los puños duelen. Antonio Margarito visitó la lona, afortunadamente el ojo está bien. Ya no eran las grandes preocupaciones de muchos de los amantes del boxeo. Con Chava Rodríguez, Tori Bargarito, les saluda Bernardo Osuna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!